Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de ser un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan, fuerte. Oh, 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 oh. Miren el viento, las nuevas semillas, deja que la tierra traiga la alegría. Muy buenos días, bienvenido a esta edición de El Tábano en 15, en 15 minutos con El Tábano. Aquí estamos para contarte un montón de cosas que pasaron este fin de semana, que pasaron en el país en varios lugares. Saludos a todo lo que se va aprendiendo de a poquito aquí, cualquier cosita me mandan ahí la pregunta que quieran, lo que quieran que averigüe, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata. A ver qué podemos, arrancamos por el tiempo, acá en Las Palmas, estamos en Las Palmas, en Las Palmas, Chaco, en la República Argentina, 23 grados soleado, sensación térmica de 23 grados, el viento a 5 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros. Presión atmosférica, bueno, es de 1016, humedad del 44%, hoy nos espera un día muy pero muy lindo, es soleado con una máxima de 25, apenas fresquito, bien primaveral, hermoso, y una mínima de 17. Y tenemos así un largo panorama de buen tiempo aparentemente, así es que bueno, ojalá que así se mantenga y podamos disfrutar realmente, porque estas últimas lluvias nos complicaron y mucho, y en muchos lugares la verdad que hizo un desastre, ¿no? Mañana tenemos 28.18, el miércoles en aumento, 30.21, y el jueves disminuye, con muy nublado va a estar, disminuye notablemente, va a disminuye un poquito, y el viernes va a estar más fresquito, va a estar re lindo, ¿eh? Y así, hasta la semana que viene, que se viene el calor de vuelta, con temperaturas muy por encima de los 30 grados. Así es que se viene el calor de diciembre, se viene el calor, ¿eh? De la nativita que se viene el 21, y el espíritu de la Navidad que ya está entre nosotros. Así es que bueno, a disfrutar de eso y a entenderlo. Vamos a tener un programa especial sobre lo que es la Navidad, ya en la semana que viene vamos a organizar, porque no es un día la Navidad, sino es un... son siete semanas en realidad, y arranca con la cena de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. Pero si no lo hicieron, estamos a tiempo, digamos. Te voy a contar toda esa historia, que es mucho más amplia de la que nos contaron realmente, y lo que significa el espíritu de la Navidad. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos muy prontito, vamos a trabajar y a contarles todas estas cuestiones. Y a ver, a ver, sí, estamos saliendo bien, ¿eh? Estamos saliendo bien, y bueno, te cuento ahora, a ver, este, bueno, la gente que nos acompaña siempre, ¿eh? Divertite, disfrutá y honrá tu suerte. Agencia Gutiérrez, agencia oficial número 189, juego oficial, y ganamos todos. Quiñela Poseada, Máquinas Project, Avenida San Martín, frente al Banco, aquí en Las Palmas. Corralón Megamax, Corralón Megamax Terrier Oviedo, Corralón Megamax, está apostando al crecimiento de todo un pueblo. Corralón Megamax, también Bloqueras, ¿sí? Artículos de Bazar, etcétera, etcétera, etcétera. Policía del Chaco, 528, Las Palmas. A ver, ¿quién más? Si busca precios, calidad y la mejor atención, Mercadito Agustina, todo en uno. Carnicería, frutería, mercaderías varias, Avenida San Martín, al 1100, en Las Palmas, también. Panadería La Central, pioneras en panificación en el departamento Bermejo. Panadería La Central, siempre al servicio de su gente. Panadería La Central, atiende también por, en su histórico local de Avenida San Martín. Municipalidad de General Bedia, cuna del escudo del Chaco, paraíso natural. Bueno, ahí está, te espera todos los días, siempre. Bueno, aquí estamos con la gente que nos acompaña y nos vamos a meter un poquitito en algunos títulos, en algunos títulos que desandaron este fin de semana, esta semana y lo que va a marcar, digamos, durante estos días. Ahí vamos con un, mientras acomodo un segundito, vamos a escucharles a los armoniados con la chacarera de Ikea. Ahí va, mientras ya vuelvo, un segundito que miro una cosita y aquí estoy. Con un puñado de letras y coplas para cantar, la ilusión se transforma en una linda realidad. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Te cuento, eh. A ver, los grandes títulos, eh. Tras la polémica, el chaqueño, el chaqueño para vecino, pidió disculpas, eh. Una polémica ahí que alambró un campo y bla, 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 bla. Pero bueno, ahí pidió disculpas el chaqueño para la vecino, eh. Julián Serrano cantó con Mirta y arde en las redes. El youtuber fue uno de los invitados del programa de La Chiqui y presentó la versión. Bueno, ahí están los chicos, esto, la nueva era, ¿no? De la comunicación, la nueva era de todas estas cuestiones que por ahí no... Los viejos de la televisión no le cuesta creer de que, bueno, a través de las redes sociales hoy se miran muchísimo más y se llegan muchísimo más, ¿no? En fin, ahí está. Pablo Moyano le apuntó a Macri tras la derrota. Perdió el independiente ayer y le culpan a Macri. Está bueno eso, está bueno. El entusiasmo de Macri tras el G20. Flash y Arrow, los secretos de una fábrica de superhéroes. Ahí está, eh. Piden que Ebe de Bonafini vaya a juicio oral. ¿Te imaginas Ebe de Bonafini en juicio oral? Lo que le va a decir a todo el mundo. ¿Por qué Sol Pérez la pasa mal en el bailando? Las medidas contra los paros y la suspensión de vuelos. El segundo llanto de Macri en el G20. Real reveló por qué se distanció. ¡Ay, qué importante, ¿no? Que saber por qué Real se distanció. ¡Qué pavada! Bueno, pero es un título, ¿no? El fiscal que quería que caiga Macri se reunirá con el procurador general. ¿Cómo se prepara Tinelli para la política? Diego Maradona. Escándalo y golpes tras perder la final. Ahí, Dieguito. Quinchos rústicos y de madera ideales para los días de calor. Muy bonito está eso. La agenda del Congreso a partir de hoy, eh. Tienen una agenda muy marcada del tema del Congreso. En pocos días, pero va a haber sesiones especiales seguramente, extraordinarias seguramente. El actor del Marginal que se encerró durante un mes. ¿Qué tal la noticia de este? Oriana y Dybala a puro amor y elegancia. El espectáculo Bodas de Prinaca, Chopra y Nick John. Ahí te nevo. Vuelve Paul McCartney, McCartney y en la Argentina en marzo. Mirá vos, Paul McCartney en marzo, eh. La parodia de Trump, Putin y Salmán en la Casa Rosada. Ahí está Putin. Si no más jode también, eh. La parodia, ¿no? La repudiable actitud machista del chaqueño para la vecina. Ahí está. Eso, bueno. Ah, eso es lo que pidió. Perdón. No por lo que se fanó. Es otra cosa. El episodio que cambió la carrera de Diego Oliveira. Ah, a ver qué más está. El Ammat, eh. Prohibió un aceite de oliva. Pero que no sé a qué compré yo. A ver, la experiencia de Fedeval con Tinder. River se impuso a gimnasia. Maradona no pudo gritar campeón en el ascenso de México. Majul le respondió a Hugo Moyano. Boca le ganó el clásico a Independiente. Pero cuidado, eh. Que le culpamos a Macri porque no ganaron. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué empaote! El enojo de los hinchas River contra la Barra. Bueno, estos son los títulos, eh. Qué friolidad. Pero los títulos que andan dando vuelta por todos lados, eh. Saludos ahí a Javier López, a Pipi Rivera, a Oscar Ramírez. Bueno, y a unos cuantos más que están ahí prendidos, eh. A ver, ¿qué otra cosita quería contarte? Bueno, vamos a meternos un poquitito en lo que pasó. Hubo fútbol. Hubo fútbol aquí en la liga. Fútbol femenino y de mayores. Por fin, después de varios fines de semana complicados. Bueno, hubo fútbol aquí en la zona, eh. Hubo fútbol aquí en la zona. Se jugaron unas fechas completas. Ya vamos a tener también unos programas muy... Unos programas dedicados al deporte, eh. Al deporte, al básquet, al fútbol. Para, bueno, contarles todo lo que pasa y va pasando en cada una de estas cuestiones. Estuvimos ayer y agradecemos, desde luego agradecemos muchísimo la invitación. La invitación de, este... La referente, digamos, de la Universidad Popular de Las Palmas, eh. La profesora Patricia García, quien nos invitó cordialmente a la... A lo que fue el acto de cierre de, justamente, del año lectivo, ¿no? Con un marco impresionante. De verdad, un marco impresionante. En el Salón Cultural de Las Palmas se vivió una fiesta enorme ayer, eh. Con la presencia del, eh, creo que es director, rector, bueno, ahora cuando escuche a Patricia esto me va a decir, este, cuál es. Bueno, pero el, digamos, el referente máximo de la Universidad Popular del Chaco, el profesor Fantín creo que es el apellido. Bueno, estuvo ayer en el cierre, hablando, bueno, contando cosas que son realmente muy interesantes y dándole énfasis a lo que es el poder de la lectura, el poder del estudio y lo que el estudio te da, ¿no? Este, muy, muy acertado, creo que grabamos eso y lo vamos a pasar, este, muy, muy acertado. También con una noticia muy linda, que el año que viene Dios Mediante se va a abrir a través de la UP, una técnica dura en enfermería. Buenísimo eso, porque, bueno, es, eh, la verdad, la UP tiene muchísimo más prestigio que otros, otros institutos, digamos, este, de formación. No dudo de, 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 de las capacidades, pero, eh, uno tiene que buscar las trayectorias, el, y los pergaminos para tener, tomar una decisión de ir a tal o cual, este, carrera, ¿no? Y, y, y a quien corresponda. Este, en fin, un acto bárbaro, más de cien egresados entre todas las cuestiones que se, se dan ahí, eh, y algo muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, la cantidad de gente que, que se inscribe y que termina la carrera de, ya sea peluquería, pinturas y decorado de manos y todas esas cuestiones, eh, realmente, llama la atención. Es como uno ve, ve cosas, ¿no? Aparentemente un montón de carreras subsidian a otras carreras que son de menor convocatoria, y, pero lo importante es que, a través de todos estos artilugios que hacen, digamos, en la dirección de lo que es la Universidad Popular, se permite que, a pesar de tener pocos alumnos, también se pueda, que todo el mundo tenga la oportunidad, ¿no? Que tenga la oportunidad de aprender algo más y, eventualmente, eventualmente, eh, trabajar de ese algo más. Es, es muy bueno esto, realmente es muy bueno. Eh, de vuelta, este, felicitar a, a Patricia García, a los chicos que trabajan en la UP de Las Palmas, este, a Antonio y a Roxy, este, porque la verdad son espectaculares. Ahora, no sé si alguien más anda por ahí, pero, eh, los, los conozco a ellos y son de una enorme jerarquía, eh, honrando al trabajo, ¿no? Son geniales, realmente, son geniales. Y, eh, pueden, pueden llevar adelante todo esto, ¿no? Todo esto, eh, para que muchos, muchos chicos tengan una oportunidad de aprender algo que les sirva como salida laboral. De hecho, que hay mucha gente trabajando, que salió de la, de la, de la Universidad Popular de Las Palmas, que está trabajando en emprendimientos privados, que la verdad que ese es, ese es el, el objetivo, ¿no? Salir un poquitito, salir un poquitito de, digamos, de papá Estado para empezar a emprender y a buscar alternativas, que es hacia dónde va, hacia dónde va la nueva economía. Así que, bueno, ahí está. Felicitaciones a la UP, felicitaciones a todos los que han culminado sus estudios. Y, bueno, nos volvemos a encontrar, Dios mediante esta noche, eh, esta noche, eh, con fulano y funalito, no te pierdas, porque hoy sí tenemos de todo, eh. En fulano y funalito te vas a enterar de cosas que en ningún otro lugar te enterás, ¿sí? En ningún otro lugar te enterás, ni te podés enterar, porque sólo esa información la tenemos y la decimos nosotros. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, esta noche, esta noche, en fulano y funalito. Nos vemos, te dejo con armoniados y la chacarera de ya. Ahí va. La cual da de lo suyo y el bomborrimo nos da. Chacare, asambe y cueca, chamame y cueca.